Antes de empezar con el vídeo, no olvides participar en el super sorteo colaborativo que estamos realizando en el canal Este sorteo está siendo auspiciado por Tarpex, María, Benji y obviamente yo Los requisitos y los premios están apareciendo en pantalla Así que no olvides ir a la descripción, darle click al link del sorteo Y cumplir con los requisitos para ser uno de los ganadores de estos fantásticos premios Así que mucha suerte, nos vemos ¿Qué tal mi gente? Buenas ondas, soy Roblinio y bienvenido a Pokémon Isla Dorada Chiny Bienvenida gente, episodio número 14 Y vamos a continuar después del pedazo de episodio del día de ayer Que logramos una medalla que viajamos al pasado, peleamos con... no, todavía no peleamos contra Ángel Pero me sorprendió mucho eso lo del Team Rocket cuando viajamos al pasado, no Team Rocket Del Team Silver, que estaba el profesor Noel involucrado con el Team Silver Así que espero en el episodio de hoy investigar un poquito más, llegar más allá al fondo También agradecer a toda la gente que está apoyando la serie, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo increíble que están dando la serie Y si eres nuevo te invito a suscribirte, acompañar en una neta super serie, dejar tu opinión en los comentarios porque eso ayuda bastante Y también a participar en el super sorteo colaborativo que estamos realizando en el canal El link del sorteo va a estar en la descripción y cumplir unos requisitos que son muy fáciles los requisitos Y poder ganar fantásticos premios Así que después de todo eso vamos adelante a continuar con la serie que también ya tengo a nuestro espión totalmente leveleado Ahí está, con el repartir experiencias se me hizo un poquito más fácil Y tal cual, vamos a ir con el espión Ya que a nuestro neón le enseñamos surf Y acá podemos atrapar un Pokémon ¿Esta es nueva ruta? ¿Nueva ruta? Vamos a ver, creo que sí es nueva ruta Sigue Camino del río Bien, acá podemos atrapar algún Pokémon Para, 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 para Bien, va rápidamente salir un Pokémon que es un Tentacool Tentacool No creo que de un Chico Rayo lo mate Aunque está golpeando muy fuerte, no es lo mate ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! No me lo puedo creer que haya hecho eso, eso Ah, bien importa, un Tentacool que creo que nunca hubiéramos utilizado Tal que otro Pokémon Y si hubiéramos buscado en la hierba A ver qué Pokémon me ha salido No hay Pokémon en la hierba Bien, no, no, no estaba muy potente No, no es lo que necesitábamos No era lo que necesitábamos Vamos a ponerle un máximo repelente Ya que No, no, no Pensé que podía haber un Super Pokémon Y no había ningún Super Pokémon Así que, está Tenemos ahí en todo caso, gente, los motes Para la gentecita que siempre está apoyando La serie Y... Bien Vía arriba Acá podemos atrapar Pokémon igual Centro Pokémon Acá habrá gimnasio Truta 309 Ojo que hay unos señores Vamos a investigar un poquito más Vamos a ir hacia allá Acá ¿Qué nos cuentan? El agua es un elemento de pureza Por eso Si Kune dice Que Se pasa por aquí Bien Si Kune pasa por aquí A veces cuando Que por este río Pasa un Pokémon legendario Al que nombran El perro de la pureza Al perro de la pureza Al parecer El Temp Service Hizo de las suyas Tengo que andar con el ojo Por si veo alguno Bien Vamos a curar Aunque Puede haber algo extraño En el centro de Pokémon No hay nada extraño Y nos vamos para afuera No hay nada bueno No hay nada 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 bueno Vamos a mostrar En esta última caja Mira un Marry No un Marry Azumarry Creo que era Este es un pueblo Esencial Tenemos un buen Pokémon De tipo agua con surf Yo tengo el Swamp Azumarry siempre nos lleva A la ciudad Subiéndolo Subiendo el río Es un Pokémon muy fuerte Cuando es muy Cuando es bien entrenado Y muy bonito también Claro que si Azumarry A mi me ayudó bastante Pokémon Glaze Fue el destructor Con ese desenrollante Que nada Lo paraba Nada lo paraba Bien A ver 309 Bien Pokémon rápidamente El tiro Que es Que sea bueno Que sea bueno Pichos Pichos Bueno Pokémon Pichos A ver Ojo El nivel Nivel 39 Bien De otro Mortisco No lo mato Vamos a revolver El revolver Uff 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 Creo que he usado El revolver Que este me ha dejado Sin captura No El pichos Eso Eso es imperdonable Me encima Me golpean Mi espion Mejor Mejor lo hubiera matado Ojo que Me encima Teníamos puesto El repelente A ver Que otro Pokémon Pudo haber salido Aparte De ese pichos Un pichos Bien Escapado Ya que no podemos Hacer nada A ver Creo que nos dice Nos ha llegado Información De que el Tencel Está haciendo De las Suya En la Torre radio De Ciudad Granito Ahora mismo No podemos Dejar pasar A nadie Que se digna Hacia allá Al puerto Bien Ciudad Granito Era Hacia el otro lado A ver Creo que tiene Este muchacho No No quiero Comprar Pokémon Bien Bien Nada Bueno Bien No tiene Nada Nada Hay que Dirigirlo A la Radio Maleta Voy a comprar El repelente Voy a comprar El repelente Porque no quiero Coparme Ningún Otro Pokémon Molesto No me lo puedo Creer Que ese pichote Nivel 39 Gente Objeto Los otros Líder De gimnasio Que nivel Van a estar Para Bien Nos saltamos A peleita Son perus Al surf Hay que dirigirnos A la torre de radio Creo que es de aquí Abajo No más No No es por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Y Torre de radio Creo que es acá Espero que sea ahí Bien Claro Y si Ahora podemos Entrar A esta radio Bien Justo se acabó El repelente La suerte La suerte Mira Creo que dice El tiempo Sirve Digaste Estamos ocupados Preocupa Procura No Tocar Mucho Los huevos Bien Quien es Somocoso Bien Pelea Pelea Y Ese No creo Que tenga El Mordisco ¿No? Foco energía Otro Psico Rayo ¿Cómo Pega Nuestro Espión Gente Esnoru 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 Vamos a ir nomás Y Seguro rayo Bien Perfecto Nuestro Espión Es el mejor De todos Bien Bien Quien eres Vamos a habilitar También tiene un Un chelgo ¿No? Me quema en serio Me quema Bien Muerto Por la quemadura El mismo Se acaba de matar Vamos a cambiar Porque está herido Vamos Un nivel 37 ¿Qué hace un nivel 37? Bien No importa Vamos a pelear acá Bien Hidropulso Tengo que usar el surf Para eso tengo surf Bien Vamos a ir nomás con el surf Casi lo matamos Y de otro surf Muere Si o si Perfecto Y ahora Lo voy a derrotar a todos Está bien Seré yo Espera un momento Eres el chico de ciudad ceniza Pero de esto hace dos años ¿Cómo es posible? Tú eres el Prigate Que no tenía Un Pokémon Con vuelo ¿No? Jajaja Bien Este era el tipo Del video de ayer Que no tenía Un Pokémon Que usara vuelo Me enfrentaré A Timocoso Bien No me digan Que ahora va a tener Un Pokémon De tipo vuelo Miren En cambio El spray Es como que El antiguo El antiguo El extrode No me gusta mucho Esto Desenrollar Bien Tengo que cambiar Tengo que cambiar Tengo que cambiar A ver A ver A ver Black Black Bien Black Lanza roca Eh Carga Bien No tiene No tiene No Me asustó Me asustó Me asustó Me asustó Gente El autodestrucción Pero nuestro Black Aguanta como un campeón La autodestrucción Bien Ya sabemos que si Hay un Koffing Magneton Hay que poner A Black Siempre a Black Bien Vamos a ir Con Raji Golpe Karate Hypnosis En serio Te duerme Despiértate Por favor Despiértate Raji Por favor Que molesto Cuando me hacen Cuando me hacen Hypnosis Mis Pokémon Se duermen Y no puedo golpear Bien Lo hemos derrotado Nada puede detener Al Team Silver ¿Se marchan? Si se marchan Creo que ahora Puede seguir Mi camino Allá voy Bien Ahora puedo Seguir mi camino Tranquilamente En el episodio de hoy Estamos avanzando Bastante Me siento con mucha energía Con muchas ganas Gente Estoy avanzando mucho Estoy a full Estamos a tope Pero me preocupan Los niveles Me preocupan los niveles Que ese pillote Nivel 39 Y mi Pokémon Estoy todavía Nivel 36 ¿Molesta? Eso Bueno No molesta Me preocupa Bastante gente Así que vamos a seguir No me he puesto Ningún repelente Pero no me sale Ningún Pokémon La suerte La super suerte Bien Nosotros avanzamos Tranquilamente Acá nos tiramos El surf Intentar de esquivar La peleita Bien Vamos por acá No hay ningún objeto Nada Bien Acá usamos El surf También Ojo Con esa muchacha Bien No podemos esquivar Las peleas Bien No hay ningún objeto Acá tampoco Y por acá Pasamos 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 Perfecto Ahí Llegamos Sin ningún problema Llegamos Bien Ahora puedo continuar En esta ruta La cual no pude Atrapar Pokémon Porque Ese pillote Se escapó Esto es pelea Con este tipo Bien Quiere rotar A un señor Claude Si vamos a pelear A nivel Nivel 39 Con el surf No lo aguanta Bien Bien Menos mal Que tenemos Un buen equipo Pokémon Creo que es eso Oh Dito Shiny En serio El niño encontró Proteína Bien Proteína Se la vamos a dar A Ken A Ken A Ken Al espion El espion Más pepes ¿Quién está abajo De pepes? Nuestro espion ¿Qué pasa con el espion? Vamos a dar Todo lo que tenemos Al espion Hierro Todo 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 Lo que puede ser Al espion Para hacer espacio En nuestra Maleta Bien No tenemos nada más Y creo que No No era por ahí Ese pillo Mal No Déjame huir Y ponerle el repelente Aunque No me va a servir Mucho el repelente Porque Los Pokémon Están más A nivel Que los Míos Aquí está No 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 Todo Es lo que parece No Todo Es lo que parece Bien Por acá Acá Un saltito Bien Perfecto Y allá Acá Pensé Que era Un objeto Y era La calva Del anciano Bien Un Jinx Un Jinx Que vamos a sacar Al Real G Que lo reviente Rápidamente Con un Me congela En serio Te congelas Real G por favor Real G no me la va a hacer Todo Es que Me hizo ese Atac Y no puedo Cambiar de Pokémon No puedo cambiar Voy a tener que curarlo En serio Real G Tengo una super poción No sé dónde salió Esa super poción Que estaba buscando Por ahí Vamos a La super poción Obviamente Vamos a usar La super poción Y ahí está Un poquito más Retorado Real G por favor Descongélate En serio No sé De congelar En serio Que puede morir Mochila Pero nada Laser Velocidad Flauta 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 negra Y ese Aleja a todos los Pokémon salvajes Atrae a los Pokémon salvajes No me sirve de nada Así que tengo una Vaya No Recupero las 10 PS No me sirve No tengo nada No tengo nada No tengo nada Nada Tengo que tirar la poción Real G va a morir Y aún no puedo escapar Real G va a morir Gente Esto es malo Esto es malo Esto es malo Esto es malo Bien Golpegarate Destroza ¡Oh! Destroza Crítico Es crítico No acaba de salvar Gente Como no soy capaz De ver Que ahí Tengo Cura total Casi pierdo Real G Por No está Real G De comienzo No voy a curar No voy a curarlo Rápidamente Porque Real G Puede servir No para cualquier cosa Qué terrible Qué terrible Gente Bien No importa Ya por lo menos Pasamos eso Al maldito calvo Y por acá Pasamos Excelente Un poquito por acá Y esto será Nueva ruta Vamos a ponerlo uno Por cualquier cosa Y allá Creo que será Es que vamos a ese tipo Bien Hay más Más problema Por decirlo ahí Vamos a entrar A esta cueva A ver Creo que es Creo que no es Dice Cueva origen Bien Esta es nueva ruta Un Karateka Ahí está El Team Silver Y un cofre Ahí Hace tiempo Que no veíamos uno Bien Primer Pokémon De la ruta Desde la cueva De la origen De la origen De la origen Dudrio Dudrio Vamos con el sur No te congelen No te paralisis No Ojo Cuidado 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 Vamos a mandar Voy a mandar a Snazen Black No le quita mucho A Black Black Me está sirviendo Mucho Vamos con otra ultraval Vamos con otra ultraval Captura de dos tiros Por favor No te quiero golpear Porque si te golpeo Te seguro que lo mato Qué pesado Qué pesado Qué pesado Bien Vamos a ponerle Motem Que lo tengo Ahí acá Anotado Se va a llamar Johnny Johnny Gamer IT Johnny Johnny Así es Johnny 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 Con IT ¿Dónde está? Ahí está Muchas gracias Amiguito Por tu comentario Y el apoyo Que le está dando A la serie Eres el mejor Amigo mío Y Cuidado por origen A ver Acergo No sé Si tengo que ir Por acá Gente Pero da toda la pinta Que tengo que ir Por acá A ver Que otro Pokémon Un Kyogre Ojo Se me sale Un Kyogre Ahí Bien Gran Perla No No estaba Por acá Yo No sé Por dónde Tengo que ir Y nada Voy a intentar De averiguar Todo lo del Temsilver Porque Se las traen Esos tipos Lunatono Qué bonito Ese No Lunatone Es Bien Ese Pokémon No me gustan Las Las Costillas Así que No No me No me Rodees Por aquí Bien No puedo pasar Aún Vamos a intentar Ponerle un Repelente Aquí Creo que tengo Repelente Pero mi equipo Pokémon Está muy bajo De nivel Y Bien Un Repelente Sí No sé Por dónde Entré Por acá Juego de origen Estoy totalmente Perdido A ver ¿Será por acá? ¿Por acá? ¿Por dónde será? No No es por Ninguno de estos lados Y este Como que tiene Pinta de salida No Si toco unos de esos lados Caeré A un sitio Algo Bien Por acá Hay una puestita Juego de origen Y me lleva al mismo lugar Creo Y por acá Bien Por acá Creo que es por acá No Pero ahí está el cofre Vamos a abrir ese cofre Es tiempo que nos abrimos Un cofre Un caramelo raro Bien Tenemos dos caramelo raro Perfecto Eso viene muy bien Para nosotros Bien Entonces Es de aquí Esta es la salida Bien Perfecto 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 Nos saltamos a ese tipo Y vamos a sacar A nuestro Super Espion Que es el mejor Pokémon Que tenemos En estos momentos Para la pelea Y todo eso Bien Me va a sacar Un Gull Drup Oh Psiquico Contra Psiquico A ver Daño Bien Por lo menos Nos golpeamos Nivel 40 Ojo gente Nivel 40 ¿Qué está pasando? Tentacruel Tentacruel Más bueno Me va a botar Perfecto Que no te envenene Que no te envenene Condoriano Que no te envenene Condoriano Condoriano Que no te envenene Condoriano Bien No se envenena Condoriano Perfecto Estamos haciendo las peleas Súper rápido Bien Río Lu Ese Río Lu Marco en el Espion Que le haga un Rayo psiquico Psicorayo Y lo destroza fácilmente Nivel 40 También No se que pasa Con los niveles Acá gente Pero yo Estoy muy bajo De nivel Bien Puerto Júpiter Es un Pinsir Lo de ahí Es un Pinsir Acá hay un centro Pokémon Y habrá un Gimnasio 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 Para poder hacer Mañana No No tiene la pinta Vamos a nadar Con los Estos Pokémon No No hay nada Bien Vamos a investigar Y después que investiguemos Lo vamos a dejar Atacar a más gente Bien Creo que nos dicen Es fácil mover A Lastia Gracias a los Puerto que Están en Cada Punta Cordinal De la región Bien Curé Mi equipo Pokémon Cierto Pero Bien Parece que no Lo había curado Bien Perfecto Ahora sí Está totalmente Curado Voy a meterme A las casas En una de esas Me dan Una cosita Adoro Los Pokémon Que son De tipo Volador Porque Pueden Abatir Sus alas Y alcanzar El cielo azul Bien Juego Juego Conmigo No No quiero jugar Contigo Muchacha Pura Masu ¿Dónde están Los dueños De esos Pokémon De lo que dice De mayor Señor El entrenador Pokémon Bien Y acá Que nos dice Esta muchacha Tiene Una Pokédex Y la Has completado Totalmente Ya No Claro que no Claro que no Y Este tipo Creo que vende Siempre es bueno Comprarle A lo Ambulante Más Reblente Bien Tengo Harto Dinero No me he dado Cuenta Tenía mucho Dinero Vamos Acá El pozo A ver Que lo que dice Aquí Aquí está Drion El líder De los Siniestros No me digas Acá Hay un líder Gimnasio ¿Esta es la entrada De un gimnasio? Gimnasio Puerto Júpiter Líder Drion Bien Confirmado Mañana tenemos Líder de gimnasio Acá puedo usar Destello Ni me que puedo usar Destello Y hacer trampita No No me dejo De usar Destello Ya Mañana gente Tenemos líder De gimnasio No sé a que nivel Voy a ir Nivel Si los rivales Estaban a nivel Cuarenta Podría ir A nivel Cuarenta Voy a ver si Puedo pelear Con un zumbito Para irme Imaginando Más o menos El A los A los tipos A ver ¿Se imaginan Que llego Al líder De gimnasio Sin esfuerzo? Bien Es como que El camino Es por las piedras Nada más Bien Por ahí No se puede A ver Por acá No puedo ir Por allá Tampoco por acá No encuentro Ningún zumbito No encuentro Ningún zumbito Ya Ni importa Gente Voy a salir No encuentro Ningún zumbito Y Mañana Programarme Ojalá Que no estén Tan leveleados Los rival El líder Pasado Estaba El Pokémon Más poderoso Nivel 37 Sacamos la cuenta Más o menos Debe estar A nivel 41 42 Quizás Voy a ir A nivel Nivel 40 No pienso Perder más Pokémon Más vida Tengo 7 Vidas No más Gente Y espero Que mañana No tenga Ninguna baja Es lo importante Así que Bien gente Lo dejaremos Hasta aquí No olvides Suscribirte Dar un Grandísimo Like Y luego Continuamos Con más Pokémon Y la Dora La China Log Nos vemos Vamos ¡Gracias!